2,2,8,7,4 30,1,6,91,7,169 Bolitas la tercera ubicación en la quinta ubicación ubicación bien accionando por el lado la tercera ubicación la tercera ubicación en la quinta ubicación más adentro viene haciendo y rey se remete y iracundo los que entraron a tomar contacto con el cuello siempre en la memoria de dos y tres en tanto, ahora sacan el sol que es 3-0-8 para poner que la tercera ubicación en la tercera ubicación por el lado y entre la tercera ubicación representante de los colectores en la quinta ubicación en la cuarta ubicación desprendido aquella ubicación más adentro viene haciendo y rey pero se siente la pista ahora hay que repetir el pelotón a tomar contacto con la mitad de la última cuando van a aportar el ingreso al tiro derecho final 400 metros finales se va con el disco manda el chucarral banal en este citante de la delantera más adentro hace canter más adentro hace canter más adentro hace canter más adentro hace canter 200 metros finales más adentro después más adentro adelante 1-2-7-3 ¡Gracias!